¡Suscríbete! 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 Sabes que nunca he sido adentro en un barco Quieres matar, pero lo único que haces es hundirte ¡Suscríbete! Déjalo ya, sabes que nunca he sido adentro en un barco ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Un aplauso para Thomas, para Virginia, para Neto! ¡Un aplauso, en su ratón! ¡Miren aquí chicos! ¡Gracias! 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 Es lo único que se hace bien.